Hola, a lo mejor no me conocéis, soy el señor que edita los vídeos, también lo grabo, es verdad, así que quizás sí que me conozcáis un poco. En fin, que viene el Black Friday y me estéis preguntando todo el rato qué comprar, dónde comprar, etc. Vengo dando consejos de dónde comprar y cómo por Instagram desde hace una semana, porque ya han empezado un montón de tiendas a hacer rebajas. O sea que, hermano, sígueme por Instagram, si quieres enterarte de esas cosas ya lo sabes, pero bueno, si no te interesa seguirme por Instagram, no te preocupes que en dos, tres días voy a dar información adicional por aquí en YouTube también. Así que bueno, considera suscribirte si te interesa ver ese vídeo, os lo cuento por aquí aunque no tenga que ver, porque sé que vais a preguntar. ¿Qué pasa, broskis? Como veis, nuevo fondito, bueno, nuevo fondito es el de siempre, pero he cambiado un poco el ángulo de la cámara. Ya veréis a ver si os mola más que este o el otro, que el otro era como desde aquí un poco más torcido, pues a mí me gusta más por lo menos. Espero que os guste a vosotros también bastante, ¿vale? ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, en este vamos a ver algo bastante curioso. No tenía de hecho pensado hacer este vídeo, o sea que quizás sea más corto de lo normal, porque no son tantas cosas las que decir, pero sí son bastante relevantes en caso de que estéis pensando comprar alguna de las dos zapas que vamos a ver en este vídeosote. Así que bueno, vamos directamente a ello. Si sabéis del tema de zapas y seguís siempre la actualidad y qué va saliendo, etcétera, ya sabéis que zapatillas son solo por la miniatura que habéis visto en el vídeo. Son dos zapatillas de las que se ha hablado un montón estas últimas semanas porque justo han salido, han sido muy jodidas de conseguir ambas y ambas tienen una reventa un poquito, bueno, no es muy alta tampoco, pero mediana según los precios que suelen... Bueno, mediana mis cojones, ¿vale? Porque son 300€ por una zapatilla Nike, es bastante. Bueno, la sacáis un poco más, pero bueno, en cuanto a lo que se le va la olla a la gente por la reventa normalmente, pues esta vez no es tanto porque no ha llegado a 1000€ ni cosas así, pues bueno, joder. En primer lugar, vamos a ver qué problema han tenido estas Sakai que estáis viendo por aquí, no solo las mías, lógicamente, sino que todas. Quizás no lo consideréis un problema y lo consideréis algo incluso pro de puta madre porque tiene que ver algo con el color. Ya habéis visto en muchas fotos la zapatilla, ya os habéis dado cuenta y es algo que ha creado, por desgracia, un montón de confusión en muchísima gente que ha comprado la zapatilla, pero en un momentito hablamos de eso. Os voy a darnos cuantos detalles de la zapatilla por si os interesa comprarla de algún lado o lo que sea para que ya os decidáis y un poco os voy a contar mi experiencia con ellas de andar por casa porque no las he sacado a la calle porque hace frío. Y ya que se hace frío, olvídate de sacarla a la calle. Tengo la anterior versión que son las LDB Waffle, ¿vale? Estas son las Vapor Waffle y las LDB. Y si tuvierais que decidir cuál comprar, os recomendaría esta. Como en anteriores colaboraciones que ha hecho Nike con Sakai, el diseño se basa en juntar dos siluetas de Nike y hacerla una, ¿vale? En este caso, la que tenéis por aquí nos estaría mezclando la LDB con la Waffle Racer y por otro lado esta de por aquí, la nueva, digámoslo así. Lo que nos mezcla son unas Vapor Waffle, por eso que tienen la parte esta que sobresale bastante, y por otro lado una Pegasus, o por lo menos eso es lo que nos ha dicho Nike. Si la veis en persona o si la tenéis en mano, lo primero que os va a dar las sensaciones de que es una zapatilla bastante tocha y, en mi opinión, recuerda bastante a la Triple S. Pensaba que era una raya de la mía, pero viendo un montón de vídeos de reviews de otra gente para ver si opinaban un poco como yo, también dicen que les recuerda un poco a la Triple S. Al verla, sobre todo porque es así un poco ancha y porque la zona esta detrás sobresale un poquito. Igual que la zapatilla nos junta dos siluetas, una antigua y una un poco más moderna, pues en la caja pasa igual. Nos mezclan el logo antiguo y por otro lado nos meten el logo también. Estas cosas a mí la verdad es que me dan bastante igual de dónde vienen, simplemente me mola que queden bien y, pues bueno, queda bien. Queda bien, si tienes dos Akis, pues bueno, puedes hacer esta vaina que tengo yo por aquí, que mucha gente que tiene dos Akis, pues lo ha hecho. La verdad que no es que sea yo original precisamente, lo he copiado, vale, lo siento, pero queda bastante guapo. Dentro de la caja nos juntan dos papeles también, el papel que ponen AX acá y por otro lado un papel típico de zapatilla. Queda guapo, sí, pero a mí esto es como que pesados con tanto papel, no me mola que las zapatillas lleven tanto papel, por favor, que lleven justo. No me hace falta tener papel como para hacerme una puta bufanda dentro de la caja, vale, o sea. Y bueno, qué guapo, hermano, que te hagan dos papeles, dos cajas, no sé qué, pero bueno, a la hora de meterte los extra laces, igual que en la blazer, que pasaba también, te han tirado los cordones así enredados dentro de la caja y ala, pa' tu puta, en plan, si lo quieres usar, perfecto. Si no, pues mira, te lo tiro así y donde caiga el cordón. En comparación con su hermanita anterior, esta de aquí, ¿cuál es mejor? Como os he dicho, me parece mucho mejor la nueva, porque me parece más sólida, está mejor construida. La LDB tiene un problema muy importante y es que cada vez que te la pones, por lo menos bajo mi punto de vista, te da la sensación de que te vas a cargar la zapatilla, porque es súper finita, la malla es súper, súper sensible, parece. Yo no me la he cargado, pero hay mucha gente que la ha roto ya, de ponerse el par. Es una zapatilla muy blandita, ¿vale? Lo cual es bueno porque hace que pese súper poco y te la pones y parece que no llevas absolutamente nada en el pie, parece que vas volando sobre unas nubes, ¿vale? Claro, esta no. La forma en la que está construida te da como más seguridad a la hora de ponértela, porque hay como varias capas, la malla no es tan tan finita y parece bastante más resistente. Parece ser que con este par lo que han hecho es corregir algunos errores que habían tenido en el anterior y yo creo que lo han solventado bastante bien. Pero claro, me juntas que han hecho una zapatilla un poco mejor construida, con más capas y aparte tenemos las dos midsol que llevan ambas zapatillas. En esta nueva es mucho más tocha que en la anterior, ¿qué pasa? Que la zapatilla pesa bastante más, lo que hace que sea menos cómoda que la otra. Pero ojo, me digo menos cómoda, no incómoda, ¿vale? No es que digas, madre hermano, qué puta mierda, llevo las chanclas de Jesucristo cuando me pongo esto y me sangran los pies. Y es que va, está de puta madre, ¿vale? Sigue siendo cómoda, as fuck. Y la pregunta del siglo, oye bro, ¿se nota muchísimo? Porque claro, tiene la midsol esa que sobresale un montón, ¿se nota a la hora de andar? Yo no noto una mierda. ¿Cuál ha sido el problema de esta zapatilla y cuál ha sido la decepción para muchísima gente? Os voy a poner la foto que salía en Sneakers App, ¿vale? En la web oficial de Nike, de esta zapatilla. Ahí va la foto y aquí está, como en la zapatilla realmente. ¿Me encontráis algo de diferente? ¿Algo extraño? Sí. ¿Por qué cojones esto es rojo y no es ese color rosa que se ve en las fotos? Además que es que engaña bastante porque claro, la zapatilla dentro de su nombre se llama fucsia. Dentro del colorway en la caja te pone fucsia. Claro, aquí entramos en bueno, pone fucsia porque lleva el color rojo y el color azul. Si mezclas estos colores, pues bueno, pues dentro sí está el color fucsia, vale, te lo compro. De puta madre, llámala así, pero porque en las fotos yo veo un rosa. Y no parece un fallo decir, guay, mala luz, no sé qué, no. O sea, parece que la zapatilla era así o la han modificado después el color. No sé con qué propósito. Y esto ha creado un montón de confusión con mucha gente. He visto reviews de Peña que en los comentarios le decían, tu zapatilla es fake porque es rojo el sus y en la de verdad es rosa. Mira las fotos de Nike. Durante unos días la foto en StockX estuvo como la de Nike y podías verla en rosa. Ahora ya la han cambiado y la han puesto con el sus en rojo, como es de verdad la puta zapatilla. Quizás no sea para tanto o no sea para tanto, pero para mí que soy una persona que no me gusta nada el color rojo en zapatillas y en ropa. Hombre, a mí sí que me toca los cojones. A ver, yo compré esta zapatilla en reventa para haceros una review. Mi plan no era quedármela, aunque estaba el miedo de, oye, la he comprado en mi talla y tal. A lo mejor si me mola mucho, pues sí que me la quedo. Pero claro, viendo que lleva color rojo, sé que me va a terminar rayando. Me la puse el otro día para ver qué tal la comodidad y eso y lo que os he explicado. Quedan súper bien puestas, son súper bonitas. Yo lo enseñé por Instagram y os gustó ver un montón a todos. Le dijiste que sorprendían bastante on feed. Tengo tiempo de sobra para decidirme si me las quedo, si me las pongo. Porque es una zapatilla que no te puedes poner cuando haga frío, haga viento. Porque el mes este que tiene, vamos, entra el viento, se queda en tu pie y termina con el pie congelado, literal. Así que nada, se van a quedar por aquí. Yo creo que hasta el verano que viene más o menos. Ya decidiré qué hago con ellas. Fallo de Nike enorme, no me nos pongáis un color y luego nos vendáis otra cosa. Porque de hecho creo que eso no es muy legal tampoco. Pero bueno, aquí en cojones se va a quejar pos naide, ¿vale? Así que, vamos con la siguiente. Claro que lo de que te venga con el sus en rojo pasa con todas. Con esta zapatilla tenemos un problema que no pasa en todos los pares. Pero si tienes la mala suerte de que te toque el par que tiene este problema, pues estás bien jodido, hermano. ¿A ti te ha pasado, Álex? Como siempre tiene muy mala suerte que te conocemos. ¿Te ha pasado? ¿Te ha tocado un par defectuoso? No, hermanos, no. Porque lo he comprado en reventa y me he cercionado de que que no pase. ¿Y qué le pasa a estas hermanitas que tenemos por aquí? A estas, bueno, a estas en concreto, nada. Estos son unos bebés preciosos y que están en perfecto estado. Esta tapa igual que la saca y pues las he comprado para haceros un vídeo. ¿Vale? Esto de hecho es un 41. Esto no es mi talla. O sea, esto no me lo puedo ni poner siquiera por muchas ganas que me den. Eso sí, es muy bonita. Quizás termine comprando mi talla, no lo sé, ya veré qué hago. Pero vamos, que la verdad es que en persona gana incluso más. Y mira que en fotos y en vídeos y tal es la polla. Pues en persona es aún más bonita, guachos. Igual que con las Akai, pues vamos a ver un poco detalles sobre estas zapatillas. De las materiales y tal no hay nada que decir. Son buenos, están decentes como la mayoría de las Dan que salen. Así que hay poco más que comentar. Materiales decentísimos. Este diseño en concreto es muy conocido en Nike. Sobre todo por un Air Max 1 que salió, no sé si en 2007 o no. Recuerdo exactamente, pero luego la volvieron a sacar hace 3 años, en 2017. Y es un Air Max 1 que quiere un montón de gente. O sea, si te encantan las Air Max 1, es tu puto grail. De todas las Air Max 1 que hay, 100%. Esa o las Safari. ¿Qué tienen en común? Que ambas están diseñadas o son colaboraciones con la tienda Atmos. ¿Vale? O sea, todo lo que hace Atmos, a mí me suele gustar un montón. Las Safari. Y aparte de Atmos también tengo estas Asics. Que otra vez tienen un print bastante mapamundi. Que es una Headlight 3. ¿Vale? Me encanta lo que hace Atmos. Generalmente con cualquier marca. El gris con esos puntitos negros que viene simulando piel de avestruz. Esto es un gris con rayitas negras que lo que viene simulando es una piel de elefante. Pues bueno, de ahí su putísimo nombre. Y luego aparte el susto viene en azul. Porque en teoría es como, bueno, tú ves el típico documental de la 2. Ves un elefante ahí tirándose agüita encima, no sé qué. Pues bueno, de ahí, básicamente. Pero bueno, a ver, que a ti te gusta el diseño. Que te da igual el elefante, el agua y la madre del elefante como si se muere como en Bambi. Te la suda, ¿no? Pues bueno, para que tú te puedas imaginar de puta madre si te hubiera molestado el problema que lleva esta zapatilla. Hace un año se filtra que va a salir esta zapatilla. Porque llevan un año filtradas. Y todo el mundo, buah, ojalá salga. Pero claro, no salían y no salían y no salían. Y todo el mundo ya se había tirado la toalla, loco. En plan, esto era un custom de alguien. O esto no va a salir en la puta vida y se están riendo de nosotros. Como por ejemplo pasa con Yeezy, ¿vale? Con la 700 V2. Que yo la sigo esperando y no sé cuántos años han pasado ya de que se filtraron. Creo que van tres ya. Pero bueno, esa zapatilla ya la doy por perdida y que la den por culo. Sí, pues este mes se confirma que va a salir. Creo que se dijo un poco antes. Pero bueno, están todo el rato aplazándose lanzamientos. Por lo menos con Nike, no sé por qué. Pues mira, por fin, se confirma. Va a salir la zapa. Te tiras a la piscina ese día y dices, hermano, por mis muertos que me toca. Y la consigues. Y te toca a retail, ¿vale? Pagas 100 euros por este zapatillón solamente. Y te llega a casa esta mierda. Este porongo te llega a tu casa. Hermano, hermano. Te disparas en el pito, por lo menos. Porque es que no puede ser. Ya de entrada no es el Elephant Prim que suelen tener todas las zapatillas de Nike que implementan este diseño en teoría. Porque tiene muchísimas más rayas. Normalmente no tienen tanto y suelen dejar un bastante más espacio para el gris. Pero en este caso no. Han metido ahí un montón de rayajos por todos lados. Y ojo, lógicamente es normal que en este tipo de prints no sean todos iguales y que no todas las zapatillas sean 100% idénticas. ¿Vale? Es totalmente normal. Pero lo que no es normal es que en muchas de ellas, sobre todo en la parte de atrás, el Elephant Print esté como difuminado, como si no se hubiera hecho bien. Y en algunas incluso falte directamente y simplemente sea de color gris con alguna rayita que ha podido quedar por ahí y ya está. Si vais a comprar esta zapatilla en reventa y se la vais a comprar a un particular, haced lo que he hecho yo. A todo el mundo le pedía fotos de ambas zapatillas y se veía como en una a lo mejor estaba perfecto en el Elephant Print, pero a lo mejor en la otra estaba un poco desgastado por algún lado, etc. Que bueno, si no os importa este tipo de detalles y os mola que sean así, porque al final es también lo bonito de este tipo de zapatilla, que no sean totalmente iguales. Al final lo que no simula es una piel de elefante. Es un puto elefante, no tiene la piel igual por todos lados. Lo puedes ver de esa forma, pues perfecto, cómpratela que sea. Pero si lo que quieres es que la zapatilla sea una un poco más parecida a la otra y que esté más o menos decente, observa bien, porque puede ser que una esté perfecta y la otra tenga una parte bastante más desgastada y que se note a la vista bastante. Yo ya me he acostumbrado a que zapatillas de Nike lleven manchas de pegamento que bueno, se pueden quitar fácil. Ya me he acostumbrado a que tengan unos acabados un poco raros algunas veces que hueran a pegamento que flipa, bueno, vale. Pero ya incluso que envíen zapatillas que no tendrían que haber pasado en el control de calidad es vergonzoso, tío. O sea, hermano, eres la marca de zapatillas que más factura al puto año en el mundo. ¿Puedes meterle pasta a esto, por favor? ¿Cómo puedes ver que a una persona le llegue la zapatilla sin el Elephant Print entero atrás? Y bueno, pero si os dejadme por los comentarios qué os parece a vosotros estos dos fallos con estos dos pares tan importantes, ¿qué pasa? O sea, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de comprar Nike? No, no, no vamos a dejar de comprar Nike porque somos unos putos simios. Aunque nos llegue la zapatilla, yo que sé, con caca por encima, digo, bueno, es un poco de caca, se puede limpiar, no pasa nada. La zapatilla está muy chula. ¿Ves qué bonita? Pues eso es lo que nos va a pasar al final. Pero bueno, yo que sé, ya iremos bien. ¡Hala! Hasta luego, cuídense mucho y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. 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 ¡Gracias!